¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a empezar con el versículo 4. Deja el Señor hablar en tu corazón, desde el viernes, el sábado, ayer, las dos veces y hoy. Dios nos bendijo grandemente durante esos días. Es seguro que Dios va a hablar grandemente de tu vida y grandemente de tu corazón. Mi querida esposa Damaris, hablé con ella ahora, de hecho habla 3, 4 veces por día. Me pidió que te saludara con Cátaly y Junior también, hermanos. Ellos te saludan mucho, ya mis hijos están grandes, Cátaly ya tiene 10 añitos. Josué y Junior tenía 8 añitos, están grandes y queremos nosotros expresar de la familia Irion el agradecimiento a usted, a los pastores, la invitación que ellos nos hicieron para estar con ustedes. Las diferentes formas y expresiones del movimiento del Espíritu. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Los primeros cuarentios, capítulo 12, versículo 4 hacia adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o expresiones, o movimiento. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro él hace milagros, a otro profecías, discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Una otra traducción dice, a otro el hacer milagros. Pero todas esas cosas las hace uno en el mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno, en particular, como él quiere. El llamado es de Dios, no te vayas a olvidar nunca. La unción es de Dios. El poder es de Dios. Cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios capacita, él envía. Cuando él envía, él suple. Cuando él suple, él respalda. Ese es el llamado de Dios. Ese es el verdadero llamado de Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo. No, porque no hay respaldo en su vida, en su ministerio. No hay respaldo en las operaciones del ministerio, en las manifestaciones del ministerio, en los dones del ministerio. No hay respaldo. Pero cuando Dios es el que llama. Dios es el que capacita. Dios es el que envía. Dios es el que suple. Dios es el que respalda. Podemos mirar lo que estamos mirando hoy aquí en Dallas. El respaldo de Dios a la iglesia de Jesucristo es mi refugio en todas las áreas de su vida y de su ministerio. Porque Dios está con ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y autoridad en esta noche. Te pedimos, Señor, que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te agradecemos por esos días que hemos estado aquí en Dallas. Te agradecemos por el derramar de tu espíritu. Te agradecemos por tu poder. Reconozco mi dependencia y mi pequeñez. Y reconociendo que Josué y Rion no es nada y nadie. Yo te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y humillados delante de ti, te pido que nos hables con poder, con autoridad. Porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos en la autoridad de tu palabra. Y en la autoridad de tu poder. Para que podamos salir de aquí llenos para cambiar el mundo para ti. Te pedimos ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedes sentarte, queridos hermanos. Gracias. Las diferentes formas y expresiones del movimiento del Espíritu. En 1908 hubo el gran derramamiento del poder de Dios en Los Ángeles, California. La biografía de este avivamiento, el que he llamado de Azusa Revival. El avivamiento de Azusa. Así que la gloria de Dios era tan grande. El derramamiento del poder de Dios era tan grande en Azusa en 1909. Que estaban ellos en un culto, un domingo, por la mañana. Y los vecinos llamaron a los bomberos. Y los bomberos llegaron y empezaron a echar agua por arriba de la iglesia. Y cuando sale el pastor y la congregación para afuera, porque los bomberos evacuaron la iglesia. Los bomberos dijeron, salga, salga, porque las llamas les van a consumir. Y cuando el pastor y la iglesia salieron hacia afuera, no había nada. Los bomberos y los vecinos miraban fuego que salía de adentro de la iglesia. Pero no era nada, era el fuego del poder del Espíritu Santo que estaba arriba de la iglesia. Yo creo que Dios puede hacer lo mismo en los Estados Unidos de América nuevamente. Dios lo puede hacer. Nosotros estamos en un tiempo donde antes de la venida del Señor Jesucristo, yo creo. Habrá el mayor derramamiento del Espíritu Santo de la historia como nunca hemos visto antes. Hay un incremento del diablo, hay un incremento del satanismo. Hay un incremento del poder pagano, pero junto habrá una iglesia poderosa. Habrá una iglesia santa y llena del poder del Espíritu para llevar a cabo el plan de la redención. Se mueve el Espíritu Santo en todas las esferas, en todos los continentes del mundo. En África hay miles de conversiones cada día. En Harbón que dice Dios nos salvará a África, Dios está salvando a África. En su última cruzada, en Harbón que en Nigeria, Nigeria, en África. El diablo no permitió que el ministro de justicia le diera la visa por nueve años. Y a la semana pasada, a dos semanas atrás, en Harbón que en Nigeria. ¿Sabe cuánta gente vino a la cruzada? Seis millones de personas. Seis millones de personas. La mayor cruzada que jamás el mundo lo ha visto. Seis millones. Se convirtieron más de dos millones y medio, casi tres millones de nigerianos. Dios está derramando su Espíritu en toda la tierra. La escritura dice, en los últimos días derramaré mi Espíritu. Aleluya. Y si Él va a derramar su Espíritu en toda la tierra, Dallas también está incluido. Dallas también está incluido. Y Dios lo hará aquí en Texas y lo hará en toda la Unión Americana. En China hay miles y miles de gente que se convierte cada día. Dennis Balcom dice que en China se convierte más de 22 mil personas al día. En India, en cada cruzada, hay miles de gente que se están convirtiendo. Sin hablar en la América Latina. La América Latina está en llamas. Tiene que leer un libro. América Latina en llamas. Del avivamiento de la América Latina está saliendo a todo el mundo. En nuestra cruzada en Chile, hubo miembros del Congreso. Fuimos recibidos en Chile. En el Congreso donde me dieron la medalla de plata. Que es el mayor reconocimiento que un predicador extranjero lo puede recibir en el Congreso Nacional. Y la medalla de bronce y una placa de plata al doctor Josué León Hijo y Visita Ilustre de Vina del Mar en Chile. Nunca en la historia. Nunca. Un ministro había sido recibido en el Congreso Nacional. La cruzada en Chile fue extraordinaria. La gloria de Dios se derramó de una manera tan grande que usted no puede tener idea. Venezuela, en 1997, tuvimos 82 mil personas en Maracay. Había tanta gente en la Plaza de Toro. 82 mil personas en cuatro días. Había tanta gente que el último día no había más lugar para nadie entrar. Y 600 personas irrumpieron y derrumbaron la puerta de metal y entraron para dentro del estadio sin poder hacerlo. Y gritaban, queremos a Jesús, queremos a Jesús, queremos a Jesús, queremos a Jesús. Esto es lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Aleluya. Panamá, Francia, en 97. Dios me dijo a mí, predique la palabra como ella es. Sabe que los franceses son arrogantes, son orgullosos, muchos de ellos. Y predicamos la palabra bajo el poder de Dios, bajo la unción de Dios. A los 25, 30 minutos, todo el mensaje todavía no había pasado nada. Mi intérprete lloraba hasta que Dios derramó su gloria y su poder. Y los franceses empezaron a llorar, uno aquí, otro allá, otro aquí, otro allá. Cuando fue a ver, fue algo extraordinario. La iglesia entera empezó a llorar. La iglesia bautista del reverendo Jules de Bois. La iglesia que apoyó. La iglesia llave. La mayor iglesia francesa de París. La iglesia más grande de París. La iglesia que apoyó, la iglesia número uno que apoyó la cruzada de Billy Graham. El pastor empezó a llorar. Fue una cruzada extraordinaria. Me dijo, Irion, ¿qué viniste a hacernos, chamaco? Viniste a hacernos llorar. Hace 18 años que no lloramos por aquí. Eso es el poder de Dios. Esa es la unción de Dios. Esto es lo que Dios hace. En Guatemala, en 97, cuando fuimos, Noruega, Berga, Costa Rica, Canadá, Japón. China, Singapura, Amsterdán, Colombia. Acabamos de terminar Colombia. En cuatro días tuvimos 130.000 personas en Bogotá. El poder de Dios está sobre el poder de la droga. Sobre el poder del narcotráfico. El Señor reina sobre toda la tierra. Su nombre es Jesús de Nazaret. El único Dios y el verdadero Dios. El poder del Espíritu Santo se movimienta en toda la tierra. En todas las esferas. Hay tres maneras que Él se movimienta. Primero, a la necesidad del tiempo. Se apremia el fin. Es necesario predicar la palabra ya. Predicarla inmediatamente. Segundo, a la necesidad de las circunstancias. Los problemas que enfrentamos hoy son problemas mayores. Más grandes do que el día de ayer. Por lo tanto, necesitamos una porción doble del Espíritu. Tercero, a la necesidad del propósito. El propósito es que la alabanza merecedora de ella es Cristo. Que el propósito de la alabanza merecedora de ella es Cristo. La necesidad del propósito es que Él vive y reina para siempre. Que los reinos de este mundo serán destruidos. Que Cristo está sentado a la tiesta del Padre. Y Él vendrá para llevar su iglesia. Y todos sus enemigos serán destruidos. Ezequiel 37, la escritura es clara. El valle tenía huesos. Profetizó el profeta. Y vino la piel. Y se juntaron los huesos, pero no había espíritu. Y Dios dijo a Ezequiel, profetiza. Y el espíritu entró en ellos. Hay iglesias alrededor del mundo que están viviendo una mortandad espiritual. Pero vendrá un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en la historia. Hay pastores que hacen tres o cuatro campañas de avivamiento durante todo el año. Pero no es necesario vivir en avivamiento todo el año. No solo tres o cuatro campañas de avivamiento. Es necesario vivir en avivamiento todo el año. Como vive la iglesia. Jesucristo es mi refugio. Todos los días. Todo el año. Aleluya. Dios hace las cosas de diferentes maneras. Él ha trabajado contigo de maneras diferentes. Y ha trabajado con los demás de manera diferente. A través de las dispensaciones Dios ha movido su espíritu en expresiones y movimientos diferentes a través de la época de la historia humana. Va a estudiar los libros de biografía y usted verá los grandes avivamientos de diferentes maneras. Dios trajo el derramamiento del poder del Espíritu. En el Antiguo Testamento Dios se movió de una forma cuando vino Cristo y abrió el segundo pacto y cumplió su misión. Dios se movió de la misma manera con poder, pero de una otra forma. De una otra expresión. Los grandes avivamientos del pasado. Tuvo cada hombre en su tiempo. Jonathan Edwards. John Wesley. Cada uno en su tiempo. George Whitefield. Cada hombre y cada mujer en su tiempo tuvieron su participación. En el tiempo que estamos viviendo cada hombre y cada mujer tendrán y tienen diferentes ministerios. Diferentes dones. Diferentes respaldos del Espíritu Santo. John Hyde cuando estaba yendo a India. Él era un gran predicador presbiteriano. Una mujer le vino a él, le dio una carta. Y le dijo, lea cuando estuviera dentro de tu barco. Cuando él estaba dentro del barco, le dio la carta y le decía, John, are you filled with the Holy Spirit? Estás lleno con el poder de Dios. John Hyde era un hombre orgulloso y arrogante. Él tomó la carta y dijo, como alguien me pregunta si estoy lleno del Espíritu. Soy un gran predicador presbiteriano. Dios le vino a él el primer día y le dijo, tú no eres nadie. Tú no eres nada y nada. Si tú llegas a India con esta arrogancia, el diablo te va a comer vivo. En el primer día, John Hyde peleó con Dios. En el segundo día, John Hyde peleó con Dios. En el tercer día, Dios le dijo, yo te cambio o tú regresas porque tú no puedas llegar así. John Hyde en el tercer día recibió el bautismo del poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios vino sobre John Hyde y cuando alguien escribió su biografía, dijo que el barco tembló. El barco tembló bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo cuando John Hyde fue lleno del Espíritu. John Hyde llegó a India en 1905. Explotó el gran avivamiento indiano, el primero, en 1911. Jonathan Goforth estaba en su misión en Marichuria, en la costa oriental de China. Oyó sobre John Hyde, tomó el barco, viajó, fue, se sentó a los pies de John Hyde. Recibió el poder, la enseñanza y el discipulado de John Hyde. Tomó el barco, regresó a Marichuria, primer avivamiento chino en 1922. De ahí vino Hot Spring y fue a Brasil y fue al mundo entero. Porque dos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Estaban llenos del respaldo y de la gloria del poder de Dios. ¿Qué es esta unción? Aleluya, que la podemos vivir bajo la gloria de la autoridad de su nombre. Muchos años atrás, una madre enseñaba a su niña. Cada vez que la niña terminaba de comer, su madre decía, todavía mantén tu tenedor en la mano, porque lo mejor está para venir. Y la niña decía, ¿qué está para venir? Y la madre decía, todavía falta el cake. Mantenga el tenedor en la mano, que falta el pastel. Entonces la niña creció, creció. Cuando iban a la iglesia y tenían comidas en la iglesia y fiestas en la iglesia. Cuando terminaba de comer, la niña decía, Mami, I am holding to my fork. Estoy manteniendo mi tenedor en la mano, porque lo mejor ha de venir. Entonces el tiempo pasó, la niña creció, adolescente, joven, se casó, todos sus hijos, y envejeció. Entonces cuando se dio cuenta que estaba enferma, fue al médico, y el médico le dijo, tienes tanto tiempo para vivir, tienes cáncer. Ella fue a ver al pastor, en la presidencia del pastor, dijo, pastor, cuando yo me muero, yo quiero que usted predique mi funeral. Yo quiero que usted ponga la Biblia en mi mano derecha, y ponga el tenedor en la mano izquierda, adentro de la caja. Dijo el pastor, pero por la Biblia yo entiendo, pero el tenedor, y dijo, ay, así, porque la resurrección de los muertos, todavía lo mejor está para venir. ¡Oh, aleluya! Todavía lo mejor está para venir. ¡Glory to God! ¡Aleluya! Mantén la Biblia en la mano, mantenga el tenedor, porque lo mejor está para venir para la iglesia de Jesucristo, en mi refugio todavía. Lo mejor está para venir para Dallas, lo mejor está para venir para la iglesia hispanoamericana y latina en los Estados Unidos. Lo mejor está para venir. Un avivamiento global, donde Dios va a quebrar el poder del diablo en el medio. Lo mejor está para venir. ¡Jaleluya! África será salva, Europa será salva, Australia será salva, las Américas serán salvas. ¡Jaleluya! Asia será salva, el Medio Oriente será salvo. Mantén todavía el tenedor en la mano. ¡Glory to God! ¡Glory to God! El poder del diablo y el poder satánico será roto. Dios irá a avergonzar el satanismo en los Estados Unidos, irá a avergonzar el poder pagano, los homosexuales, las lesbianas, el aborto, y Dios irá a avergonzar a sus enemigos. La Biblia dice que el poder de Dios pudre el yugo del diablo, es la unción que hace pudrir el yugo del diablo. No son títulos, no son colegios, ni universidades, ni doctorados, es el poder de Dios que pudre el yugo del diablo. En primer lugar, ¿cuál es el propósito? El movimiento del Espíritu de las diferentes formas y expresiones. Primero, su gran propósito es glorificar a Cristo sobre todas las cosas. Ese es su propósito. El Espíritu nos lleva a alabar y levantar nuestras manos y glorificar el que está sentado en el trono. Nunca el Espíritu va a gloriarse a sí mismo. Siempre el Espíritu le dará la honra y gloria a Cristo que está sentado en el trono. Fue Cristo que llevó a cabo el plan de la redención. Aunque los tres son uno, pero siempre el Espíritu nos hará glorificar a Cristo. Nos hará exaltarlo. Catherine Koeman, esa gran mujer de Dios, tenía tanta unción sobre su vida, tanto era el poder que había sobre su vida, que ella lo conoció tan íntimamente. De hecho, Benihim es un discípulo de Catherine Koeman. Hubo mujeres extraordinarias que cambiaron, que cambiaron naciones y cambiaron destinos de naciones y continentes enteros, porque eran mujeres que vivían bajo el poder de Dios. Vaya a leer los libros de biografía, vaya a una librería y compre libros, edúcate, sea autodidata, edúcate a ti mismo, no pierda tu tiempo escuchando estupideces, vayas a educarte, erráis porque no conocéis las Escrituras, edúcate, vengan a las vigilias, vuelva al ayuno, vuelva a la palabra, entre dos mil y uno, bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo y me enseña el diablo que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El propósito del movimiento del Espíritu en las diferentes formas y expresiones. Segundo, es revelar a la iglesia las verdades de la palabra. Los 120 estaban reunidos y vino la unción. Hechos 4, 31 dice que fueron llenos del Espíritu. La palabra griega es eusosia, la palabra griega es dunamis, dunamis. La palabra griega es dinamita. Esta es la palabra griega cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu allá en el aposento alto. Dunamis, dinamita, poder, unción, aleluya, autoridad, dinamita. Tienes que estar lleno de la dinamita y del respaldo del poder del Espíritu Santo. cuando nosotros tenemos la idea de entender que no es por nuestros méritos, no es por nuestros estudios o nuestras capacidades que Dios nos puede usar, sino es por su capacidad, es por sus méritos, es por su poder, es por su autoridad. Yo dije a los pastores en Noruega, para nosotros ministros no hay nada más lindo que otro ministro oír a un ministro predicar y disertar su sermón. Que él camine dentro de su título, que él camine en su introducción cuerpo y mensaje, que tenga conocimiento de la homenéutica y de la hermenéutica, pero que nunca crea que Dios lo usa por su habilidad teológica o por la habilidad de su oratoria, sino que él reconozca humildemente que el poder es de Dios, que la unción es de Dios, que aún su voz es de Dios, que él reconozca que los dones y las operaciones y manifestaciones e interpretaciones del espíritu es de Dios solamente, por esto que él tiene este poder, esta excelencia en vasos de barro para que la gloria sea de Dios, para que la gloria sea de Dios, nunca Dios dará la gloria al hombre, jamás. ¿Quieres tener esto en tu ministerio? Hagas como Billy Graham, nunca recibas aplauso, nunca. Hagas como los grandes hombres que han llegado en el top, nunca. Retírate y haga como Juan el Bautista, importa que yo mengue disminuye, pero que él crezca y que él sea alabado, que él sea exaltado, nunca reciba gloria personal, nunca creas que tú eres alguien importante, deja Dios recibir la alabanza, deja Dios recibir la honra y la gloria, deja él ser exaltado a través de ti. Allá en Chile, cuando yo fui a escribir en el libro de oro, que había un libro de oro, entonces, cuando recibí el reconocimiento del gobierno de Chile, tenía que escribir en un libro que se llamaba libro de oro, The Golden Book, ahí solamente personalidades, habían escrito allí, George Bush, Reagan, los reyes de España y los reyes de Inglaterra, y Dios estaba diciendo, yo también tengo mi gente, no te preocupes, yo tomé aquel lápiz en la mano y di vuelta, dos vueltas, tres vueltas, respiré, respiré, donde dije, oh, you're born for this moment, Joshua, naciste para este momento, y el canal, que parece que era 24, no me acuerdo, a nivel nacional, estaba en la expectativa de lo que yo iba a escribir y del gabinete y del gobierno dijeron, escriba un mensaje al presidente y a sus ministros de Chile, yo tomé el lápiz en la mano y con calma escribí, dedico esta medalla del congreso y esta placa de plata como hijo de visita ilustre a aquel que nació, vivió, murió y resucitó, al único y verdadero, al Señor Jesucristo, a él la honra, la gloria, la alabanza, el poder y la magnificencia y la gloria, entonces dedico al presidente, entonces dedico a la iglesia y entonces dedico al pueblo de Chile, él es primero, él es primero, él tiene la prioridad en todas las cosas, él tiene la permanencia en todas las cosas, alabado sea su nombre, crea que él está aquí, crea que él te puede sanar de tus enfermedades esta noche, crea que él te puede bautizar en el espíritu en esta noche, crea que él te puede salvar, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, aleluya, alabado sea su nombre para siempre, el espíritu fortifica a los creyentes en oración, a la yune, a la madurez, e enfatiza las necesidades del corazón del cristiano a recibir las nuevas revelaciones diarias del espíritu, por eso hay tantas iglesias secas y tantos ministros secos y vacíos, en segundo reyes capítulo 6 hay una historia interesante, los hijos de los profetas donde vivían con Eliseo ya no tenían más lugar para vivir, entonces los hijos de los profetas dijeron a Eliseo venga con nosotros, venga con nosotros y vamos a cortar árboles para hacer una casa mayor, dijo Eliseo vámonos, cuando los hijos de los profetas estaban cortando los árboles, la Biblia dice que el hacha se salió del cabo, se dice cabo, se salió del cabo y cayó abajo en el río Jordán, hace muchos años, de muchas formas y maneras diferentes y hay muchos cristianos en muchas partes del mundo y hay muchos ministros y hay muchas iglesias en muchas partes del mundo hace muchos años que el hacha el filo cortante del Espíritu Santo ha salido del cabo y ha caído abajo del río Jordán, los hijos de los profetas no siguieron cortando los árboles con el cabo del hacha, muchos están intentando ganar almas producir los frutos del Espíritu Santo intentando predicar pero tienen el hacha en la mano y están pegando los árboles con el hacha mientras el hilo cortante del filo del hacha del Espíritu Santo ha caído abajo en el río Jordán hace mucho tiempo, muchos ministros y tantas iglesias atrás de nombres y reconocimientos y posiciones y presidentes de concilios y superintendentes y supervisores y presbíteros y estupideces en balones y hace años que el filo cortante está abajo en el río Jordán esta noche en el nombre de Jesús si el hacha del filo cortante de tu vida ha salido del cabo y está abajo del río Jordán hagas como el hijo de los profetas llamaron a Eliseo y Eliseo vino y le echó un pedazo de madera y subió el hacha y la puso de vuelta al cabo y empezaron a cortar los árboles de vuelta vuelva esta noche a tomar el hacha que está abajo del Jordán métala en el cabo y sea una bomba espiritual para la honra y la gloria del Señor Jesucristo vuelva a ser un ministro lleno de la unción y del poder de Dios predique con gracia predique con unción predique con poder ¡Aleluya! una vez una esposa de un pastor dio el consejo para él cuando vayas a predicar párate bien derechito detrás del púlpito para que todos te puedan ver y hables con poder y con unción del Espíritu Santo para que todos te respetan y hables poco para que todos te quieran de los tres me quedo con la unción porque hablar poco es difícil para un pentecostal predique bajo la unción y verás los resultados que Dios va a traer segundo lugar como es la interpretación o las diferentes formas de expresiones del Espíritu algunos la interpretan como algo exterior algo emocional otros como algo real una experiencia real de alegría otros son susceptivos saltan brincan otros una exhibición de silencio calmo quieto sereno pero lleno de Dios otros con 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 apariencias exteriores otros no serios otros tienen una lucha contra la carne y el Espíritu algunos tienen confusión otros es algo real transformador la paracletología es la doctrina del Espíritu Santo que se estudia en un colegio bíblico un seminario en una universidad pero el bautismo del Espíritu es la experiencia con la teología de la paracletología el bautismo tiene más valor que la doctrina porque el bautismo es la experiencia real aleluya de lo que es y lo que se estudia en un colegio otros tienen algo profundo un deseo de comunión con unía otros lleva un sentido de búsqueda de búsqueda del primer amor otros ayuda a traer la imagen de Cristo en su forma en nosotros escuche lo que te voy a decir iglesia y no te olvides nunca el vientre de María escuche y no te olvides jamás el vientre de María para dar la luz María para dar la luz al Señor Jesús el vientre de María estaba estéril seco vacío necesitaba de la unción del Espíritu Santo donde Cristo fue engendrado para Cristo poder nacer sin ella ser llena del Espíritu como yo podré tener un hijo si no conozco varón el ser que nacerá de ti dijo Gabriel que dijo el ser que nacerá de ti será engendrado por el Espíritu y será grande delante de Dios y de los hombres y pondrá su nombre Jesús aleluya y la Isaías 9 y su nombre será admirable consejero padre fuerte aleluya príncipe de paz no es admirable consejero no es admirable coma consejero coma padre fuerte príncipe de paz déjame decirte a ti de igual manera nuestra vida espiritual es seca es vacía eres estéril si no tiene respaldo de la unción del Espíritu Santo de igual manera ministerios iglesias colegios seminarios ministros están secos y vacíos si no hay este respaldo del poder del Espíritu y lo interesante es que tantos ministros que no lo tienen al invés de buscar y humillarse delante de Dios critican y tienen vida y cero de los que lo tienen cuantos critican nuestro ministerio porque hablamos valientemente contra Disney cuantos nos critican cuantos apuntan el dedo que somos exagerados o que somos fanáticos cuantos nos apuntan el dedo cuantos nos critican mis enemigos no están en el mundo mis enemigos están adentro de la iglesia el diablo tiene una iglesia adentro de la iglesia de crisis los que nos odian los que nos critican los que no quieren cerrar puertas son ministros secos vacíos que están muertos al espíritu que nos envidian las puertas que Dios nos abre cada vez que decimos fuimos a este continente fuimos al otro fuimos a China fuimos a Japón fuimos a África que se mueren de invidia y de celo porque tiene 40 años de ministerio y nunca hicieron nada nunca hicieron nada porque están secos porque están vacíos busque esta unción y este poder y verás como Dios te va a usar verás como Dios te va a abrir puertas verás como le va a quebrar el poder del diablo en tu vida deja el celo deja la invidia ceda la humildad ceda venir a orar con hombres y mujeres de Dios que buscan a Dios pero nadie quiere pagar el precio de pasar noches enteras orando como hace el pastor Roberto Gómez con la iglesia no nadie quiere empezar a orar a las 11 de la mañana y terminar a las 4 de la mañana y todavía ir a orar por la ciudad no ellos quieren ser usados por Dios pero no quieren pagar el precio una madre no puede dar la luz a un hijo si no hay dolor nosotros hombres nunca podremos entender eso gracias a Dios te alabo gracias a Dios pero una madre no puede tener hijos sin dolor a menos que el parto sea cesárea cuando nació Catherine en el momento del dolor de damas cuando ella pujaba yo push push it's coming it's coming y le vi la cabecita de Catherine salir y reprendo todo changuito en el nombre de Jesús el día de mañana todo novio ella tiene 10 anitos y ella me preguntó papi con cuántos años me va a dejar tener novio el otro día llegó de la escuela dominicana dijo papi un muchachito me dijo el novio Catherine ¿quién te dijo el novio? un muchachito chiquito pero no te preocupes papi está feíto 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 así es Catherine que esté feíto hasta cuando yo diga cuando nació Catherine en el dolor el nacimiento de un niño es algo extraordinario es un milagro la vida como se contrae la mujer los huesos es algo tremendo para nacer un ser cuando estaba naciendo Catherine y Damaris ahí en el dolor y sudando yo en la mano con ella le di esa mano la mano del anillo y Damaris me apretó la mano casi me quebró los dedos porque le di la mano del anillo pero cuando nació Junior cambié de mano experiencia pasé del otro lado y le di la otra mano experience oh yes y cuando nació Junior le dije yes ese si va a tener novio y se va a casar oh yes y le abracé y le dijo you're mine tú vas a tomar mi lugar el otro día cuando estuve viejo y todavía te falta y mucho oh yes Junior el ministerio será tuyo te voy a pasar de bandeja a ti oh my friend déjame decirte a ti no puede haber avivamiento no puede haber poder de Dios sin pagar el precio sin doblar las rodillas sin pasar noches enteras en ayuno y en oración cada cruzada que vamos tenemos que orar y ayunar cuando cruzamos continentes puertas grandes demonios grandes desafíos grandes tenemos que doblar nuestra rodilla y déjame decirte iglesia Jesucristo en mi refugio no habrá enemigo no habrá diablo contra ti no habrá nadie que podrá destruirte mientras tu caminas de rodilla no habrá invidia no habrá celo no habrá nada y nadie que te podrá destruir mientras camines de rodilla caminarás de victoria mientras caminas de rodilla caminarás de victoria y victoria hasta que Cristo venga para llevar a su iglesia alabado sea su nombre aleluya la interpretación del espíritu no solamente algo exterior o alegría o sensitivas o silencio lucha contra la carne del espíritu algo real o profundo o ella va a sentir un también de busca del primer amor pero ayuda a traer la imagen de Cristo ella ser formada dentro de nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto es este poder que te da ti valentía de enfrentar el diablo cuando llegamos en India venían los sacerdotes del hinduismo delante de nosotros venía el diablo cara a cara en la trinchera jamás temimos nunca tuvimos miedo estábamos allá en el medio parece que cuanto más es el poder del diablo y estás en el lugar mayor es la unción de Dios mayor es el respaldo de Dios Dios es fiel Él no cambia Él no pierde nunca alabado sea su nombre predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo aleluya Galatas 5.22 habla de los frutos del Espíritu Dios me dio la palabra en Job 8.5 cuando estaba en Austria en 83 si tú de mañana buscares a Dios y fueres recto y puro Él se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia tu principio y parecerá pequeño pero delante de la grandeza de la postremería que será en el día de mañana yo sé que Dios va a hacer grandes cosas yo sé que Él va a suplir millones de dólares y pondrás en mis manos para alcanzar el mundo para Dios yo sé yo sé que Él dará en las manos del Pastor Gómez millones de dólares yo sé yo sé que Dios dará a nosotros el dinero de las iglesias americanas que se están pudriendo en el banco esto será nuestro será de la iglesia hispana si tú eres fiel en el poco en el mucho Dios te va a poner sé fiel en el poco y en el mucho Dios te va a poner yo sé que Él va a suplir yo sé que Él nos dará las vidantas yo sé Él es fiel Él es real Él lo hará mi deseo es alcanzar el mundo para Cristo mi deseo es que toda rodilla se doble delante de Él y toda la iglesia confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor Aleluya yo sé que Él hará Aleluya la gloria de Dios está aquí la gloria de Dios está aquí la gloria de Dios está aquí el poder del Espíritu está aquí cadenas están siendo rotas enfermedades están siendo sanadas Dios está glorificando su nombre en el nombre de Jesús Él es libre para alabarlo Él es libre para exaltarlo quiebra el poder del diablo esta noche Aleluya alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre tercer lugar maneras del Espíritu Santo trabajar en las diferentes formas y expresiones de su movimiento a veces trabaja como un viento fuerte a veces silencioso pero convictivo a veces fuego a veces voz de trueno a veces con frutos reales y exteriores pero a veces frutos internos donde nadie puede ver una persona una persona por estar oyendo la palabra muy calladita pero llorando por dentro y bajo la convicción del Espíritu o alguien por estar lleno del Espíritu y expresar y saltar y brincar en la presencia de Dios diferentes caracteres diferentes formas diferentes reacciones de la personalidad y del carácter de cada uno uno es más quieto el otro es más ruidoso pero todos llenos todos llenos del poder y todos llenos de la gloria la Biblia dice cuando David puso el pie en la casa de Isaí su padre el Espíritu vino sobre Samuel y dijo unge a este chico porque él será el rey sobre Israel Samuel le miró y dijo ¿este? pero no es Aminadab no es los otros no este llegó David oliendo a campo y a oveja y a pasto y Dios dijo este reinará sobre mi pueblo Israel Dios llenó a Elías bajo el poder de Dios valiente destemido osado intrépido cuando Elías subió cayó el manto y Eliseo pidió la porción doble del Espíritu usted ya paró para pensar lo que era porción doble del Espíritu Elías durante su vida en ministerio hizo 16 milagros Eliseo durante su vida en ministerio hizo 31 milagros e hizo uno cuando estaba muerto yo te estoy diciendo la verdad Elías hizo 16 milagros vivo cuando murió murió pero Eliseo hizo 31 vivo y uno cuando estaba muerto algunos dicen amén unos están así ah I don't know ah I don't know la Biblia dice que los huesos de Eliseo estaban enterrados le vinieron con un hombre que estaba muerto y vino una turba de ladrones y le echaron el muerto sobre los huesos de Eliseo y el muerto levantó bajo la unción y del poder de Dios cuando tocó los huesos de Eliseo lo doble porción doble 16 más 16 cuánto es 32 31 milagros vivos y uno cuando estaba muerto que te parece tú ahora en el nuevo pacto en la nueva alianza pedirle porción doble de Eliseo atrévate atrévate a hacerlo porque ahora el espíritu no está limitado a un profeta él está en el cuerpo de Cristo él está en toda la tierra mayores milagros harás porque yo voy al Padre dijo Cristo mayores milagros harás doble unción en la cruzada de Terry Orsbaum en Ghana le trajeron un niño que no tenía ojos no es que nació ciego no tenía ojos y Terry Orsbaum levantó el niño y oró por él y Dios creó los ojos del niño está en el libro poder para sanar de Terry Orsbaum lee el libro los ojos salieron de adentro para afuera y el niño gritaba decía mamá mamá abre donde estás donde estás conozco tu voz pero nunca te he visto la escritura los evangelios no dicen que Jesús creó ojos él sanó ciego pero él no creó ojos en la cruzada de Terry Orsbaum Dios hizo un milagro mayor que Cristo lo hizo todavía creó ojos en Ghana aunque algunos dicen que cuando Jesús escupió en el piso y tomó el barro y lo puso en los ojos el hombre dice que Jesús estaba creando los ojos pero la escritura griega y no dice creando dice sanando o limpiando que tremendo Dios usará un hombre de hacer un milagro para cumplir la escritura y mayores milagros harán porque yo voy al padre sabe lo que es no ser sanado solo de los ojos ciego crear ojos sabe lo que es Dios usar a un hombre él es el mismo ayer hoy para siempre él es el mismo aleluya pida esta unción pida este poder pídalo cuarto lugar como es en nosotros que somos la habitación del espíritu como él actúa en las diferentes formas y expresiones como él se movimenta dentro de cada uno de nosotros él fortalece tu hombre interior él te hace maduro para tomar decisiones correctas no cuando el pastor te disciplina o te llama la atención usted va a una otra iglesia eso es inmadurez usted está para recibir consejo y disciplina quiere subir quiere subir aquí algún día siéntate allá abajo primero quiere que Dios te llame al ministerio sirva primero tome la escoba y vea barrer el piso después del culto quiere que Dios te llame al ministerio limpia los baños primero yo empecé con 17 años de edad en juventud con la misión cuando fui a estudiar limpiando los baños llegué a predicar con el fundador de juventud con la misión Lauren Cunningham en el congreso mundial de misiones de juventud con la misión en fortaleza el único hombre el fundador de YWAM de la misión que yo empecé el único hombre que ha predicado en todos los continentes del mundo y en todos los países del mundo Lauren Cunningham no son los continentes que son 6 continentes en todos los países del mundo en todas las islas y todos los territorios y todas las naciones todo quieres subir aquí arriba sienta ahí abajo primero quieres liderar sea liderado quieres predicar obedezca la palabra primero mantente en sujeción hacia tu pastor nadie se puede llamar a sí mismo hoy en día los pastores no pueden más disciplinar a la gente no pueden más llamar a la atención como usted dice comúnmente no vulgarmente regañar a alguien si alguien no soporta una disciplina o no soporta una palabra fuerte o dura voy a una otra iglesia son como monos que están saltando de gajo en gajo nunca van a agarrar piel nunca porque no aprenden disciplina cuando tu pastor te disciplinar alaba a Dios porque Dios te ama y te está disciplinando tu alma cuando tu pastor te disciplinar alaba a Dios porque Él te ama y se preocupa por ti Pablo no Pablo no reprendió a Pedro Pablo reprendió a Pedro delante de todo el mundo imagínese Pedro me lo ha dicho me voy a salir del circo de los apóstoles porque me regañó Pablo él era humilde y reconoció que él estaba haciendo mal él te fortalece tu hombre interior él te dirige tomar decisiones correctas como hablamos ayer por la mañana como oír y discernir la voz de Dios él te corrique y te disciplina para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto Charles Finney Charles Finney fue disciplinado bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo cuando él se sentía seco y vacío Charles Finney iba al bosque a la floresta en el mero de los árboles a buscar a Dios y oraba dos días tres días y cuando venía venía lleno del poder de Dios una vez regresó de tres días de oración y ayuno entró adentro de una fábrica de zapatos en Upstate Nueva York y empezó a mirar a la gente cuando él empezó a mirar a la gente la gente empezó a caer uno, dos, tres, cuatro, cinco cayeron cuarenta y dos personas vino el manager what are you doing what are you doing cayó en el piso el otro día no estaba la fábrica de zapatos estaba la iglesia de Cristo aleluya poder de Dios funcione respalda la vida de un hombre quiere ser lleno de Dios quite esta falta de tiempo para Dios que no tienes quite esta falta de tiempo donde negligencias el uso de la palabra quite la incredulidad y la falta de fe de tu vocabulario ores más y no pierdas tu tiempo vengan los servicios regulares de tu iglesia aprenda a pagar el precio y a vivir bajo el poder de la unción de Dios quinto lugar lo que es que el Espíritu hace en las diferentes formas de expresiones él produce que él trae la luz del pecado local y general de la iglesia es él que convence del pecado cuando un predicador predica es el Espíritu Santo que convence del pecado no es él él puede usar toda la oratoria que él pueda y usted sabía que una expresión incorrecta teológicamente cuando nosotros decimos cuando yo me convertí ninguno de nosotros nos convertimos cuando el Espíritu Santo te trajo convicción y él convirtió tu corazón tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador nadie se puede convertirse a sí mismo eso es imposible cuando tú abrió tu corazón y humildemente oíste la palabra y la obedeciste y el Espíritu te trajo convicción él te convirtió como alguien se puede convertir solo él trae la confesión del pecado él trae arrepentimiento él trae la obediencia a cumplir sus mandamientos él produce un fuerte deseo de orar y de interceder trayendo la humildad en el pueblo ¿sabe lo que es el Espíritu? es como el aceite el aceite de un carro si tú le mantienes abierta la lata del aceite se va a evaporar si tú tienes un hueco en una vasija o en una lata se va a ir en la densidad cuanto más especio cuanto más viscosidad tiene el aceite más caro él va a ser y él va a durar más tiempo en el motor de tu carro cuanto más barato y más líquido y más fino sea el aceite va a quemar algún día el motor de tu carro cuanto más caro es el aceite mejor va a caminar tu carro cuando pongas la gasolina regular tu carro se va a quebrar cuando pongas un letter y super un letter va a durar más tiempo porque lo barato sale caro o el aceite puede estar viejo o puede estar nuevo cuando usted va a cocinar en tu casa y deja el aceite un día dos días tres días se puede notar el olor viejo del aceite nosotros tenemos que tener el aceite fresco y nuevo cada día salmo 23 decía David tú unges mi cabeza David ungía las ovejas y le ponía aceite porque el aceite cuando venían los insectos no podían penetrar en las ovejas porque el aceite protegía las ovejas de los insectos cuando tú unges tu vida del aceite cuando vengan los dardos inflamados del diablo él pega y regresa de vuelta pega y regresa de vuelta porque estás lleno de la gloria estás lleno de la unción la palabra en el hebreo mashah es frotar en el griego es krism es untar David untaba el aceite en las ovejas tienes que untarte tienes que traer siempre la biblia dice tus vestes que blancas en tu cabeza el aceite tenga cuidado cuando el aceite se evapora de tu vida porque hay pecado cuando el aceite se va porque tiene hueco en tu vida se está saliendo por algún lugar el aceite tenga cuidado cuando tu vida espiritual es inmadura porque no tiene densidad tienes un aceite demasiado finito y una experiencia muy vaga de las cosas de Dios tenga cuidado cuando tu aceite ya des mi experiencia cuando fui a los espirituales 30 años atrás tiene que ser lleno hoy no a 30 años atrás frota el aceite hoy unja el aceite hoy y cuando ven los insectos húntate y cuando ven los tardos del enemigo el poder de Dios va a quebrar el poder del diablo en el medio sexto lugar y último lugar y como será este movimiento como es esta forma o esta expresión del espíritu siempre siempre la manifestación del espíritu trae orden orden a la iglesia orden al pueblo porque Dios es un Dios de orden siempre Dios trará la alabanza y la glorificación de su nombre para su honra y para su gloria como puedes mantener el aceite lo que tú ya tienes tú tienes que cuidarlo el doctor Martin Luther King decía grandes hombres de Dios no son hechos instantáneamente llevan años para Dios hacer un nombre de Dios y segundos para el diablo derrumbarlo no te olvides nunca que grandes hombres de Dios han caído de la gracia porque no han mantenido el aceite fresco segundo así como dijeron los discípulos de Maús que dijeron a Cristo quédate con nosotros pídate que él habita en tu corazón de día y de noche y cuando te sientas débil en alguna área de tu vida diga Señor ven quédate conmigo sin ti no puedo hacer cuida tus asociaciones dice el dicho común dime con quien andas y te diré quien eres Pablo dijo las malas asociaciones corrompen la buena manera y la costumbre si oyes sobre fe y Dios te llena tu corazón y alguien te senta a tu lado en la iglesia y dice no es bien así como dice el doctor Orión levántate y siéntate en el otro lado siempre vendrá el diablo para decirte a ti lo contrario de lo que Dios te habló si Dios te habló a ti te trae convicción sobre las películas de Disney sobre los Nintendo y Pokémon y Dios te dijo rompelo québralo y quémalo viene alguien y dice no es bien así levántate y siéntate en el otro lado no tengas asociaciones que no te traigan dímelo con quién anda y te diré quién eres anda con hombres sabios anda con mujeres sabias yo desde mi niñez desde mi adolescencia en la vida espiritual caminé con hombres que pudieran edificar mi vida y edificar mi carácter andes con un sabio serás sabio andes con necio serás necio y el problema es tuyo las asociaciones tuyas te dirán quién eres tú el día de mañana andes con gente que edifica tu carácter que edifica tu personalidad que pueda querer tu bien hombres y mujeres que estén dispuestos a amarte y a corregirte cuando necesitas porque el verdadero amigo te dice la verdad mismo que te duela ese es el verdadero amigo el verdadero amigo no es hipócrita y no es mentiroso él siempre te va a decir a ti lo que es nosotros a Catherine June no solamente somos sus padres somos sus amigos somos amigos de Catherine June y a nosotros nos cuenta todo si ellos cuentan todo a ti desde chico te contarán todo cuando sean adolescentes y cuando sean jóvenes el otro día Catherine Junior les hablamos de muchas cosas ya está en la edad de hablar muchas cosas ya dos años atrás Catherine o siete para ocho ya más les fue a hablar sobre su proceso y sus cambios y cuando llegara su adolescencia y esas cosas de mujeres y menstruación y eso y otro y otro y otro como nacen los niños y bla bla y pregunte y habla y Catherine y tenía una muñequita en la mano dándole un pomito de leche tan inocente mija y yo dije Catherine que inocente tú eres dama les hablaba de cosas ya personales de mujer a mujer decía Catherine mami vamos a hablar de mujer a mujer de mujer a mujer con siete para ocho años fíjese y dama empezó a hablar y dama empezó a llorar tal era la inocencia tan grande de Catherine y yo dije Catherine que inocente tú eres mi amor y dijo ya que claro papi que soy inocente y no he hecho ningún crimen sabe donde se adquiere esto en la iglesia conociendo a Cristo en el altar familiar con los demás sabe con la familia sabe donde se adquiere esto enseñando la palabra y enseñando a temer a Dios todos los días de su vida y te irá bien cuando enseñaras a tus hijos esas palabras dice la Biblia aleluya y te irá bien y te irá bien y te irá bien